El proyecto de trasladar las instalaciones de la Secretaría de Economía a Nuevo León continúa y se trabaja a marchas forzadas buscando el área adecuada, según lo señaló la titular de esta secretaría, Tatiana Cloutier. Mencionó que en un inicio el problema era que no encontraban algún edificio con la capacidad necesaria de los departamentos que requieren, pero actualmente tienen dos opciones para ocuparnos los terrenos disponibles o instalarse en un edificio donde se encuentran instituciones no gubernamentales federales que podrían ser trasladados a otros espacios. Este tema de mudarnos hacia la ciudad de Monterrey es un tema que sigue vivo. Parte de la problemática, si así se pudiera decir, que se tiene inicialmente era la presencia de no edificios del gobierno federal allá donde cupiéramos. No obstante, tenemos terrenos y esa ha sido una de las cosas que se ha ido vislumbrando y se está trabajando ahorita pasos acelerados. También en uno de los espacios que se tiene hay algunas instituciones no gubernamentales federales en donde podemos encontrar si eso se vuelve más fácil de que se tengan que desplazar y darnos ese espacio.